Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Oye, y si usted es de los contribuyentes, ¿qué está contando con un jugoso reembolso de impuestos este año? Bueno, es probable que termine decepcionado a la hora de presentar su declaración fiscal esta temporada. Y es que una nueva forma, la W-4, entra en vigor para sus taxes del año 2020. ¿Qué significa esto? Bueno, esto quiere decir que este año millones de estadounidenses recibirán reembolsos más pequeños. Y hasta en algunos casos, bueno, tendrán que pagarle dinero de regreso al gobierno federal, Fran. Así es, Rebeca. La nueva forma W-4 fue creada en 2017 y tenía que entrar en vigor en 2019, pero se retrasó por la pandemia del coronavirus. La intención era de minimizar los reembolsos para reflejar con mayor precisión la responsabilidad fiscal de cada persona. Y la forma en la que esto funciona es así. Cada mes o cada quincena, cuando nos pagan, nuestros empleadores estaban de un solo descontando la cantidad de impuestos mucho más cercana a lo que cada uno tiene que pagar. En otras palabras, muchos contribuyentes recibieron salarios ligeramente mayores el año pasado y por eso ahora sus reembolsos serán menores. De una u otra manera, esto se compensa. El Servicio de Impuestos Internos empezará a recibir los reportes fiscales a partir del 12 de febrero de este mes. Se espera que este año, bueno, preparar sus impuestos sea un poco más complejo debido al impacto por el COVID-19, por lo que se recomienda comenzar a tiempo y enviar su declaración de forma electrónica. Y también la mejor recomendación es buscar ayuda siempre, ojo, de un profesional, o sea, un contador con especialidad en impuestos. Fran, más adelante regreso contigo. Oiga, en Chicago los maestros mantienen el pulso con las autoridades y por ahora las clases son virtuales. Vamos a un breve corte y ya regresamos aquí en un nuevo día.